Vivimos una pandemia que ha golpeado al mundo entero, con más fuerza que todas las emergencias de salud en los últimos 100 años. Esta pandemia también ha golpeado a nuestro país, que necesita recursos para combatirla, recuperarnos y suplir muchas carencias que ya nos habían dejado décadas de corrupción, desigualdad y exclusión, en las que fuimos gobernados y saqueados por los que ahora tratan de bloquearnos y detenernos. El Plan Control Territorial lleva más de un año dando resultados, a pesar de no tener fondos para sus fases 2 y 3. Nuestro sistema de salud apenas empezaba a cambiar cuando tuvimos que poner todo en función de la pandemia. Habíamos preparado el terreno para tantos proyectos que ahora necesitan retomarse. Redireccionamos millones de dólares del presupuesto para atender lo más básico durante la pandemia. Seguridad, medicamentos, hospitales, apoyo económico y hasta alimentos. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para actuar rápido, para combatir la pandemia y para enfrentar sus consecuencias. Todo con críticas y bloqueos constantes, pero sin aprobaciones ni herramientas legales. En abril presentamos a la Asamblea el Plan para la Recuperación Económica. Han pasado meses sin ese beneficio para cientos de miles de trabajadores, para decenas de miles de micros, pequeñas y medianas empresas, para comerciantes del sector informal y para tantas personas que ya han perdido sus empleos. Con cientos de millones de dólares en pagos de planillas, salarios para los despedidos y créditos para que nuestros emprendedores salgan adelante. Durante tanto tiempo los problemas de El Salvador han tenido que esperar. Que los diputados se pongan de acuerdo y aprueben sus soluciones. ¿Cuánto tiempo podrá esperar nuestro país? La Ley de Aguas lleva 13 años en discusión. Han pasado más de dos décadas sin la reforma de pensiones para cientos de miles de trabajadores, incluyendo a veteranos y excombatientes, que solo fueron usados y engañados. Decenas de miles de víctimas han esperado por 27 años la Ley sobre Crímenes del Conflicto Armado. Millones de salvadoreños han esperado por décadas que el voto en el exterior deje de ser una promesa. Pero la pandemia no espera. Cada día que pasa, sus consecuencias se vuelven más difíciles de soportar para miles y miles de familias. Mientras tanto, la Asamblea sigue sin aprobar ni ratificar tantos fondos. Para ayudar al personal de salud que lleva meses combatiendo la pandemia y que necesita medicinas, insumos y equipo de protección en hospitales con más recursos. Para 40 proyectos de Fomilenio II, que ahora están en riesgo por falta de aprobación de una contrapartida en la Asamblea. Para miles de productores agrícolas que han sido afectados por la pandemia y las tormentas. Faltan obras de mitigación y prevención de desastres en zonas vulnerables. Falta el fideicomiso para la recuperación de tantas empresas. Falta un decreto de emergencia para prevenir más contagios. Pero sobre todo, falta voluntad de los diputados para aprobar y ratificar las soluciones que nuestro país tanto necesita. El año casi termina, pero las consecuencias de la pandemia siguen golpeando a los salvadoreños. No hay más tiempo que perder.